El motivo por el cual decido venir es porque creo que Asteras es uno de los clubes más serios de Grecia y creo que aquí voy a poder desarrollarme muy bien como jugador de fútbol en mi carrera aquí y poder pelear objetivos importantes. Es un objetivo que a cualquier jugador de fútbol lo seduce aún más con la propuesta que se inicia anteriormente y para mí es una felicidad y un reto muy importante poder afrontarlo. Aquí viene un jugador con mucha experiencia en Argentina, dispuesto a trabajar al máximo, dispuesto a que el club pelee objetivos importantes y gane títulos, que es lo que está buscando hace mucho tiempo. Y a Sass, Fili Tuastera. Fili Tuastera. Fili Tuastera. Gracias por ver el video.